¡Hola, hola chicas! Bienvenidas, mi nombre es Daniela y el día de hoy les traigo este videíto que va a ser el último del año y bueno, es acerca de este look para que ustedes lo puedan recrear para sus fiestas de fin de año. Así que si les interesa, sigan viendo. Yo ya puse un primer, puse el de Urban Decay, es el Primer Potion y ahora voy a utilizar esta paletita de Morphe que es la 35O y voy a utilizar un cafecito como cálido pero muy bajito y eso va a ser el color de transición. Voy a aplicarla con movimientos circulares por toda mi cuenca. Voy a utilizar esta brochita que es de The Real Techniques, es la Deluxe Criss Brush. En este look voy a utilizar otra de mis paletitas favoritas que es esta de Chocolate Park, que bueno, más bien es mi favorita. Voy a utilizar este color de aquí que es como un rosita bajito. Obviamente si ustedes no tienen esta paleta pueden utilizar el rosita que ustedes tengan. Y voy a utilizar una brochita plana que es esta de The Real Techniques, es una Shading Brush. Este y lo voy a poner por todo mi párpado, mi párpado móvil que es como de la rayita hacia abajo y voy a ponerlo un poquitito más arriba de esa rayita porque como les digo, cuando yo abro mi ojo de repente me como el maquillaje entonces por eso lo necesito llevar un poquitito más arriba. Y ahora voy a difuminar con la misma brochita que había utilizado para poner el color anterior. Y ahora voy a tomar esta sombra de aquí, que es la, no sé si le alcanzan a ver, le alcanzan a ver, la moradita de aquí. Se llama Cherry Cordial y es como un, es como un morado tinto bastante intenso. Y esto lo voy a aplicar en esta orillita. Y la brochita que estoy utilizando es esta de Morphe que es M429. Y bueno voy a empezar a agregar el producto aquí como con movimientos circulares en la orillita exterior. Y luego lo voy a ir extendiendo hacia el centro. Ok, y voy a tomar un poquito de ese mismo color y lo voy a poner en esta parte, en la esquina interior del ojo. Y lo voy a ir llevando hasta el centro, que se reúna con lo que ya habíamos puesto. Y ahora tienen que difuminar súper, súper bien. Así que con mucha paciencia chicas. Y como quiero intensificar un poquito voy a tomar esta misma brochita y ahora... Oh oh. Y ahora voy a tomar este color de aquí que es Triple Fudge me parece. Sí, Triple Fudge. Básicamente es un café muy oscuro. Y lo voy a tomar con la misma brochita con la que apliqué el color anterior. Y voy a repetir el mismo proceso. Lo voy a poner en esta esquinita y lo voy a difuminar con movimientos circulares. Y después lo voy a ir extendiendo hacia el centro. Voy a tomar un poquito más de Triple Fudge y lo voy a poner en la esquina interior del ojo. Voy a tomar nuevamente el color Cherry Correo, que era este de aquí. Para que no se pierda como ese tono moradito vino. Y también para que todo se difumine muchísimo mejor. Y ahora nuevamente voy a tomar la primer brochita con la que estaba trabajando. Y voy a difuminar todos los bordes. Bueno, pues más o menos así debería de estar quedando. Y ahora lo que voy a hacer es tomar un poquito de algodón y tomé mi agüita micelar de Garnier. Y voy a limpiar un poquito aquí. Y bueno, ahora voy a hacer mi otro ojo y regreso. Voy a agregar un poquito de este que es el Eyeshadow Base Primer de NYX. Y es en el color White Corp. Y yo voy a utilizar una brochita plana como esta para tomar un poquito de este producto. Y le voy a quitar el exceso aquí, en mi mano. Y después lo voy a aplicar al centro únicamente. Así que voy a tomar mi delineador líquido, que es este como de plumita. Oh, oh, no estoy acercando. Ok, que es este como de plumita. Y bueno, voy a delinear mi ojo. Y hago esto simplemente para darle como una base a las pestañas justizas que después voy a poner. Porque bueno, hoy es un look completamente grande. Ok, ya están ambos ojos terminados, o bueno, esta parte. Y ahora viene lo emocionante que es esto. Voy a agregar un poquito de delineador líquido. Este es de la marca Femme Couture. Y es el color Rock'n'Rose. Básicamente pues es un delineador. Y de esta manera no tenemos que lidiar con brillantina cayendo y todo eso. Ok, pues vamos a continuar con la cara. Voy a utilizar esta base el día de hoy, porque hoy es un día especial. Hoy no es Año Nuevo, pero bueno, este es un maquillaje para Año Nuevo. Y pues Año Nuevo es una fecha bastante, bastante especial. Así que voy a utilizar este. Es en el color I245. Recuerden, chicas, que siempre es súper importante que hidraten su cara antes de poner cualquier tipo de base. Ahora voy a poner un poquito de corrector. Yo voy a utilizar este de NYX. Es el Dark Circle Concealer Corrector. Nunca me puedo aprender el nombre porque es muy largo. Este es un producto que me encanta. Es en un color como salmóncito. Es en el color Fair, que es básicamente el más claro de estos que son como para la ojera. Y como dijimos que hoy es Full Glam, voy a utilizar este corrector que es el de Make Up For Ever. Este es el Extreme Cream Camouflage de Make Up For Ever. Y este lo voy a poner para iluminar. Bueno, está un poquito sucia, pero voy a utilizar esta paletita de NYX, que es la Highlight & Contour Pro Palette. Y la verdad es que desde que me la dieron, me ha fascinado. Me encantó, me encantó. Voy a aplicarlo donde se me hace como la sombrita naturalmente. Y ya saben que a mí me gusta aplicarlo una capa tras otra para que se vea lo más natural posible. Y ahora voy a tomar una brochita como esta y voy a poner un poquito de rubor. Yo voy a utilizar este de aquí, que es el de... Siempre se me olvida, es el de la paleta de Urban Decay, Naked Flush Palette, pero es en el color Strict. Siempre lo utilizo y siempre se me olvida cómo se llama. Y lo voy a aplicar únicamente aquí y luego lo voy a unir. Y ahora voy a poner mi iluminador, voy a utilizar esta brochita de abanico. Y el día de hoy voy a utilizar este iluminador de aquí, está hermoso. Es como, oh no sé esta, me encanta, es como muy blanco, no sé. Y obviamente este es un look más para la noche, así que voy a poner un poquitito. Y ahora voy a poner un poquito de máscara de pestañas, voy a utilizar esta que es la Super Curler 24 horas de Brumont. Y únicamente voy a poner unas dos capitas para después poner mi máscara, para después poner mis pestañas. Ok, ahora voy a poner un poquito de gel para cejas, este es el Frames Brows de Clean Color. Y voy a utilizar esas. Ok chicas, ya estoy de regreso, ya puse mis pestañitas y ahora vamos a terminar el look. Lo que voy a hacer es tomar nuevamente este como tinto que se llama Cherry Coral. Es como entre morado y tinto. Y lo voy a poner simplemente en la parte de abajo. Voy a oscurecer un poquito con esta brochita que es como lápiz y el color que había puesto en las esquinitas, que era este como café oscuro. Ese color lo voy a poner súper pegadito a mis pestañas. Y ahora voy a tomar esta brochita como gordita y voy a tomar el color de transición, está perfecto. Y voy a bordear lo que acabo de hacer. Ok, y ahora voy a poner un poquito de máscara de pestañas. Y pues ahora ustedes pueden poner el labial que quieran. ¿Rojo será? A ver, voy a probar. Y bueno chicas, pues básicamente este es el look terminado. A mí me fascinó este look. Amé el glitter, amé los labios rojos. No creí que lo iba a poner con unos labios rojos, pero bueno, creo que se ve súper bien. Espero que este video les haya gustado, que les sirva muchísimo. Y si todavía no tienen ese look que necesitan para su fiesta de fin de año, gracias por estar un video más conmigo. Este va a ser el último del año y estoy súper súper emocionada. Muchísimas gracias por todo lo que ustedes me han dado este año. ¡Feliz año nuevo chicas!